Hola a todos Ya puedo volver a jugar Tengo tres horitas antes de Tener que parar de grabar Así que voy a aprovecharlas al tope ¿Qué os parece? Creo Que Ah, la cuela Ah, serás cabrón Bueno, si necesito todavía Toma Tengo que ir a la montaña A romper cosas azules Exacto Fuera Que aún me acuerdo Opa No lo hice así Bueno, hay distintas maneras de hacerlo Da igual Toma Trae, trae chapas Trae chapas No sé si estoy Estaba Que sepáis que ha empezado aquí el vídeo Diciendo Pensando que estaba jugando a Zelda Se me había olvidado por completo Que estaba jugando a Zelda Vale Vale Puedo meterme Digo, a ver si Este tío Está siempre fatal El tarín Claro, le ha dado de todo La marín Y se ha quedado Se ha quedado tonto Me gusta lo de coger cosas Con la espada Ah Pero bueno Demasiado bueno Era ese cofre A ver A ver tú Tontaco Soy Papa Piquillo Y me he perdido Tengo tanta hambre Que no puedo ni menearme ¿Tiene algo de papel por ahí? No Si Tengo un Ah no No Maldito hijo de puta Pero bueno Necesitamos papel Para este hombre Este pobre hombre Necesita papeo ¿No puedo continuar el juego Hasta que no tenga papeo? ¿De verdad me vas a hacer Esa putada? Papa Piquillo Bueno No, claro No he ido por aquí No puedo Sobre una cascada Probemos No Puto Papa Piquillo Vale No creo que salte Tanto Tienes un chute de poder Sientes el jaco Adentrarse por tus venas No creo que pueda saltar Tanto Pero todo es probar Oh Pues si he podido Toma chute Pilla 50 chapas Cojonudo Olé Soy cojonudo Dadme vida Hola Como me la envía tan lejos Si no hay huevos Hola Me voy a morir Aquí está el problema Del que hablaba Vale Puede Que Estoy ahí Todo perdido ¿Dónde he visto Cosas de esas azules? No lo sé No tengo Ni idea Tendría Que Uff Buah Voy a Creo que voy a reinvestigar Todo lo que está haciendo hasta ahora Todo el juego en sí Voy a ir mirando Por si me deja alguna piedra Me deja alguna cosita O Cosas de esas Vale Puede que sea esto Eh 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 Ahora salto a más Parece que Esto Esto es un truco Hace el Desto La bajada Coge Que rilla Ah Salta antes Yo creo que llego Salta antes Que no Que no es por ahí Y punto Que no es por ahí El número marcada no existe Que es coña Mira En el desierto En el sureste de Barba Te encontrará la llave angular Hostia Que empieza la peli porno del plus Te dejo que le voy a dar leña al mono Hostia La Buah Pero Al sureste Abajo La derecha Ah Vale Puedo pasar por aquí ahora No es cierto Mierda Mierda Hala Gracias Muchos carteles Veo yo ¿No? Che Esprengado al principio Esprengado al principio ¿De qué? Che Esprengado al principio ¿Qué hablan? Anda Para allá A la derecha Che Esprengado al principio Anda Para allá Hostias ¡Ves para allá! ¿En serio? Un puzzle de ¡Ah! Hijo de puta Este es para allá Tu puta madre Hijos de puta Todo me quiere matar Pringado al principio Pero se me ha dicho Que Pa' aquí Ah Serfrí ese cartel Pero Hijo Que yo no llego ahí Si esto es un hueco Tengo que Llegar hasta ahí Pringado al principio Seguro que Yo creo que Yo creo que Aquí no tengo que estar Anda para allá A la derecha Ves para allá Para abajo Este para allá Que va Esto es imposible Que va Y corriendo tampoco Pues nada Yo creía que era por aquí Pues no es por aquí Coño Pero si Nunca había ido Hacia abajo O sea Cuando venía aquí Siempre iba a la derecha Y nunca venía para aquí No sé por qué No, pues nunca he estado aquí Pues hala Dadme un chute de poder O algo O un chute de esta Sí, me da igual A ver, esto tiene muy Mala pinta Yo esto lo agarro Toma Encontraste una concha Kodan Si reúnes muchas de estas Algo cantidad de guapo Pasará De guays Que hijo de puta En este juego Está permitido insultar Oh puta Desgraciados Ahí es un muráis Por razón estaba perdido Si es que nunca había ido por aquí Y algo me dice Que no puedo seguir por ahí Ah, pues sí Por ahí Toma Otra concha Kodan De guays Tom, muelas Y esto flechas, ¿no? O flechas de fuego O algo de esto En Luffy Había que hacerlo así Ahora Esta casa Pues eso He dado una vuelta enorme Toma por culo Hombre ya Que capullos Pues entonces ¿Esto tampoco era por aquí? O Tengo que caerme En algún sitio concreto No sé La primera vez Que tengo que caerme En algún sitio concreto Es igual Parece que no Jo Creía que lo había Que lo había resuelto Pero No Bueno Querían que vaya Al desierto Abajo a la derecha De Barbate Y abajo a la derecha Nunca estado Significa que Me sigue faltando mapa Me sigue faltando mapa Por ver Por cierto Se me ha ocurrido algo Tope de guays Se me ha ocurrido algo Muy guay Toma Sabía yo Toma Verá que capullo ¿Dónde vas? Hijo puta Que no te vayas Se va No me curas Creía que esto era Para curarme Pues no sé A buscar más Vale He vuelto No Por la derecha Puedo ir ¿Verdad? ¿Verdad? Esto es Pero Vale Gracias A la derecha Villa Animal Abajo a la Bahía Marta Toma He cruzado Con cuidadico Que esto Vale Derecha Bienvenido Pueblo Animal Esto de cortarme a todos Para poder curarme No puedo nadar No sé nadar Bien que es muy malo Para nadar Hola Había algo escondido Estos muertos Creo que no puedo saltar por ahí Secretos son como agua Para los puentes Que cojones Y por ahí Puedo probar Pero estoy bastante seguro De que no No me dejan Si no ves una cantidad De esos No me capullo Esperate Claro Ahora ya estoy en el pueblo animal Montones de curación Seguro Venga va Va Cúrame Va Tanto jarro Ni nada Me estás jodiendo Desierto Gernat Chaval La única forma de llegar Es apartando A la burrifoca Esa del camino Tan cierto Como que Chanquete Era un pederasta Ojo Pobre Chanquete Oye Lo Me compras unos Kleenex Tío Que es pa comer Pero bueno Que haces pidiendo A ver Que cojones Esto Yo soy Chuleto Una bicha Por Aparte de Inmigrantes Soy artista Yo hice La serena De Bahía Marta Pero unos Hinchas De la letra De la cara De una escama Estos chavales Tengo que buscar La escama Vale Espérate Tranquilito Que te reviento Es más Mira arte abstracto Toma Mierda Arte abstracto Payaso Ey ¿Sabías que Las rubias Se meten El de 11% Más Que las Marenas Son datos Verídicos Te lo dice Un conejo Ah ¿Sabes que Hay un templo Del Clape Mave Que dicen Que tiene Dentro Una cosa Con Bujero Y no Es una Tía Me pregunto Que coño Será Pero bueno No sabes Como tratar A las Putas Cabras Como servidora No A mi Me molan Las grifas Y las Flores Como Es Un Encontré Grifas Con Una Flor Y Esa De Los 20 Duros Me Pongo Más Feliz Que Las Idiesa Podría Haber Una Canción De Alta Calidad Con Esta Canción Empezando Perfectamente Tan 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 Vale Quiere que le traiga hibisco No puedo ir a ma vez porque los cholos me rajarían en canal Espero que Marinsa siga bien Oh dios mio Eh Quillo ¿Es eso un Un panal de la gran jabarbate? Lo necesito pa' hacer fosquito Cabra por una piña Venga Rulas panal por piña Gracias a ti los niños comerán fosquitos Ah La puta foca esa que clapa en el camino del desierto de Agerna Esa no la media ni muscula y torro pao Pero pasé que Marins y sus puta canciones en 8 bits estéreo podría funcionar Ya ve Los programadores se inventan cada helipolles pa' los puzles Estos de Nintendo hay que joderse Pero que cojones Me muero por favor A ver Tengo que hablar con Marins pa' que venga a cantar Y aparte a la gorda a los cojones Esa No es la que habría Entrada al desierto de Agerna Esa es la imagen de Marins Bueno tengo que suponer yo que es Marins Porque Marins es un personaje importante Pero vamos que Por la parte los huevos Yo voy a suponer que es ella Son todos los putos NPCs iguales Casi La verdad es que no hay muchos más Personajes femeninos Sendo sinceros Supongo que ¿Qué haces? Vale Vécil Pfff Ruvok Aaaaaah Eeeh Aaaaaah Poso Vale Vale Pues venga voy a hablar con la Marín Pero es que la Marín esa está Toma por culo No había ido por arriba Previal porque no había ido por arriba ¿Qué cojones es eso? Voy a Voy a Voy a agarrar cosas Toma Ah Pero bueno Ahora luego voy a por ti Vamos a ver que hay a la derecha Trapa Trapa cachapas Oh Parece que si hay que pegarles de alguna manera Yo no lo sé Toma hombre ¿Será cabrón? Buah Venga Venga Vamos a ver Me da cuenta que no tendría haber estado callado Porque seguramente En ese cacho me va a saltar Copyright Por la maldita canción Ahí para arriba Oh puto búho de mierda Los búhos dan pistas Así que tengo que ir Puto asqueroso Toma El pez viento se clapa más Al macho alejarse Yo creo que con el tiempo entenderé esas pistas Y sabré a qué se refieren En el momento propicio Hasta entonces Hasta entonces Buena suerte Putar Te va a tragar Mi no bomba ¿Dónde está? Marín Le gusta liarse peta en la playa Es una porreta Yo calculo que se fuma tres chinos al día No me jodas que se ha ido a la playa Es muy zorra En la playa Marín Vale pues se ha ido a la playa La Marín Voy a hablar con el abuelo De la alemana A ver si hice otra cosa Una alemana Me la menea Va a jugar con el horridor Esto está más quema Que el palo en churrero Este no necesita viagra Bueno pues ¿Qué hago? Me suicido Y terminamos con esto Con este sufrimiento Ala Gracias Muy bien Ya estoy curado Vamos a la playa A ver ¿Dónde se ha metido la Marín esta? Marín 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 ¿Cómo no estés aquí hija? Mira la Alá Ve acá a encontrar el sitio Venga a liarme peta ¿Te quedas y te enseño? Sí Oh Qué bonita la escena Pa' empezar Pilla la china Te la pones la palma A la mano Y la quemas un rato Con el mechero Así Después coges Y descapullas un cigarro Pilla el chocolate Y lo mezclas con algo tabaco ¿Ves? Después coges Y lo lias De la forma que lo lio yo ¿Qué cojones? Todo junto Con más cantidad Chocolate Si quieres colocarte más Después una vez lio Haces como el Lucky Luke Y listo el peta Al principio es chungo Ya le irás pillando vicio Aún me acuerdo Cuando Tarín me enseñó ¿Esto es una escena de romántica De amor o algo así? ¿O qué cojones? De ir a la original Ey ¿Estás entera de que lo te he explicado? Si no te lo repito Sí Y ahora si quieres Nos hacemos unas pajillas ¿Te haces? ¿Qué? ¿Que hay que despertar a la foca? ¿Qué inoportuna? ¿Ahora qué vamos a hacer guerreridas? Ligaste a Marin ¿Te la vas a enrollar? Ay Dios Espera ¿Puedes? Agárrate Agárrate que va Agárrate Agárrate Coño Eh Tú no tienes ¿Cómo lo haces? No puedo con mi alma Venga vamos Marin Que tienes que despertar a la foca esa Yo creía que foca era algo Un insulto despectivo Pero no Es literalmente una foca Supongo que luego te parte la boca A ver A cambiar Ya se hace así ¿Ves? Ya está Ya hemos llegado Wow ¿Ves? Así es como no hay que hacerlo A ver si nos hicimos unas chapicas más Por aquí Por aquí Ahora despierta la foca esa Aquí está la foca de los huevos Según el guion tengo que cantar Canto ¿No? Sí Como le gusta Venga ahora hace eso en el agua Vale ya está Así se haya roto algo Al de piñarse ¿Qué es el conejo ahora? Bueno Que lo veo que eres medio gay Me pira con los minales A eso ya Que lo veo que eres medio gay Me pira con los animales Vale Lo mira que has tenido oportunidades Para echarme un casquete Pero bueno Pero bueno Da igual Ya estoy en el desierto Lo voy a romper Es que eso de ahí En medio tiene Luego luego hay más Solo me está avisando que Creo que es un tutorial De que van a ver esas cosas No Si es para el otro lado Para arriba Macho Estorba más que una mosca cojonera No estoy preparado yo Para una Para algo de semejante calibre Así que vamos a hacer algo La mierda Oh mira Ahora canta para todos Hola Vengo con frecuencia A cantar en esta villa De a fornicar Pobrecillo Vas muy necesitado Y tú Por un precio Módico Te puedes hacer un completo Está flipado Con la canción Nah Es por el escote de marín Está flipado Con la canción Nah Es por el escote de marín Me ha entrado Ya ha entrado una casa A ver si encuentro corazón Y me puedo curar A todo el resto Nos vemos Pronto Pronto